He empezado una cinemática y nos hemos asustado Pero para invitarme ¡Cá te invito, Copón! ¡Ya no puedo! Estamos en una cinemática Que no tengo... Bueno, sí, se escuchará de todas maneras Filtros Ya está quitado el de PS4 Propiedad audio avanzada Aquí pongo un frocero Ya está, ya me debería escuchar de puta madre Había un cierto delay Tengo el filtro de la Play 4 Entonces, claro Chicos ¡Que te esperes! ¡Que hoy no juega, Brian! Cabo en los froceros Bueno, ¿los cargamos a todos? Bien Me han invitado a jugar ¡Hala! Ahí tenéis vuestras cosas Oye, ¿dónde estamos? ¿A dónde, perdón? Ahí ¿Dónde? Es verdad ¡Quita mierda! Eh, hoy vamos a por las armas, ¿no? ¡Que están aquí! No, las armas especiales ¿Qué dices? ¿Qué armas? Excalibur Jorin Pues no ¿Uy? ¿Que no es una prioridad? 2, 4, 8 Hacha pesada de talar Eh, hay que ir a vender, ¿verdad? Sí Tienes una tienda literalmente al lado Ya, ya Pues voy a aprovechar Y voy a venderlo todo Prácticamente ¿Esto qué es? Ahí va Una escopeta oxidada Hostia, ¿una katana? Que sí, que sí, que sí, que sí Son como niños Espada Eh, 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 eh Eso es 224 ¿Vende escopeta este tío? Hombre, ¿vende un rifle militar? Bueno, es que peor a los que tengo yo Machete, arco Chillo Off otomana Toma ya 286 285 El otro hace más daño Sí, el que haga más daño O sea, que no es el que haga más daño Eh, esta es la cosa Precision 85 Vencia de tiro 60 Coño, que es mejor esta que la otra 174 Joder, esto lo va a... No los uso No los uso Teyfe El bárbaro Tey, el bárbaro Teyfe Es grande La hostia esa canción, eh Me suena un montón Ah, claro, ya sé Flechas explosivas Me gasto 10.000 euros en un sable Yo me lo he gastado Ya, la verdad es que yo también quiero un sable ¿Qué sable? El que tengo aquí debajo Toma Vale Voy a comprar flechas explosivas Voy ya, ahora vais a gastar munición Buenas tardes Bueno, ya está todo, ¿no? ¿Has cortado uno de un tajo, Ryan? Sí Que me muerde Que yo también quiero probarlo Y yo Dale ese, dale ese, dale ese Toma Cabeza fuera ¿Dónde ha salido esa espada? Qué guapa Porque yo no tengo esas cosas Saquead, cabrones Saquead Aún están calientes Qué cerdos Ah, ya no puedo Ah, vale Os señalo dónde Eh, espérate ¿Podemos hacer la de la prisión? Tengo muchas ganas de hacer la de la prisión No, aún no ¿Por qué? Porque no me da la gana El que graba soy yo, perro ¿Y qué? Que pongas la de la prisión Vamos aquí Que la prisión de lo último Grau, arro Mira Mira, mira, mira Mira, mira, está en el suelo, eh Mira, mira Joder Porque te das cosas tan chulas Yo tengo un pico de mierda Espérate que quiero mirar a ver ¿Cómo se pone lo de habilidad? ¿Dónde te la has puesto? ¿En agilidad o dónde? Es la de... Potencia ¿Potencia? ¿Potencia? ¿De qué será? La potencia es la... El pisotón Puma, ya la tengo Ah, el golpe en el suelo Espérate que me voy a poner también esto Ya que estoy aquí en un momento Uh, ¿qué? ¿Esto qué es? Gancho ¿Y es el gancho ya? Sí Yo sí Puedes recoger la recompensa de tu alijo En cualquier refugio ¿Y cómo se usa el gancho? Ah, yo tengo aquí uno Toma, Josema ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! Aquí, ahí Eso es un gancho Sí, cógelo Se parece un sacacorchos, colega ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Tienes un problema, no? Oh, eso es lo peor Eh... Toma Ya no hay problema Buenas tardes Joder, Maraya, Maraya Que ya ha caído Que da un tiro Bueno, salimos por patas, ¿no? Porque vienen enseguida ¿Que la munición es gratis ahora o qué? Eso parece, no sé A mí me dijisteis que intentaron no gastar mucho Sí, se usa con el botón central el gancho, Josema Con el botón central el gancho Sí, pero tiene cooldown, ¿eh? ¿Qué tiene que dar? Conddown de ese Ah, sí, sí ¿Me lo dice en español? No tienen ni idea de lo que es el cooldown No, no Que... Tienes que esperar un poco para usarlo Tiempo de recarga Pues yo solo tengo en el central el escudo Tienes que cambiarlo desde el inventario Que viene por detrás Que viene por detrás Eso que Josema Eso que Josema no podía hacer nunca Espérate, espérate, espérate Eh... Pues... Josema, si no cambiate el vuelo del escudo y ya está No, que tengo un gancho Pero que no sé usarlo, tío Con el botón central el ratón Ya, ya, pero que apunto con el botón central el ratón ¡Uh, uh, uh! ¡Piederman! Ahí va Eh, tengo que hacer lo de las lámparas también, ¿eh? ¡Eh, ya, 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 ya! ¡Hasta luego! ¡Hoy vos! ¡Hasta luego, Ángel! Creo que es que ahí no se puede subir ¿Qué te apuestas? A que yo puedo Josema, Josema, no, no Josema, Josema, no Salvanos ¿A quién salvo primero? A ver, tú que está más tocado Sí, sí Es que es fin de mapa No, no me da cuenta Ayuda Una ayuda, primo La próxima vez que vaya a salvar a Ángel Le diré ¿Quieres un mechero? No, no quiero un mechero Prefiero suicidarme ¡Uy, va! ¡Una boloneta! ¿Cómo? ¡Una boloneta! ¿Desde cuánto hay vehículos en este juego? Pero que eso no se puede hacer No llegamos, vaya Pero que... Son de... Es de Rise, ¿eh? Ahí, ahí ¿Qué han parado? ¿Qué han parado? ¿Qué han parado? ¿Qué se ha parado? Ah, no Ah, es aquí Es aquí la... La misión Joder Eh... ¡Adiós, ¿dónde sigo volando? ¡Date Dave! ¡El bárbaro! ¿Ya? ¡Qué hijo de puta, Brian! ¿Qué pasa? Nada, nada Que has corrido, ¿eh? ¡Hombre! ¡Qué te he corrido! ¿Qué busca, Josema? Al menos me iba a dos Espera ¿Entonces qué es la Fargo? ¡Ábrela! Nada No creo que se pueda conducir Chicos, que entra zondis ¡Ay! ¿Pero esto no es la zona segura? ¡No! ¡Eso es arriba! Sí, sí, sí Bueno, chicos Aquí hay que examinar algo Bueno, ¿y por dónde vamos? Ah Que es aquí ¿No ves que es la misión aquí? Lo mismo está aquí arriba Porque tengo una ¡Chicos, tengo una bandera! ¿Bandera de qué? Ah, pues ya está Habéis hecho Bueno, habéis Hemos hecho un montón de ruido aquí Chicos, aquí hay dinamita ¡Uh! ¿Dónde está? ¿Puedo usar una dinamita, verdad? Eh, sí Luego se convierte en un objeto Que se puede usar ¿Vamos a entregarla? No, no, no Vamos a hacer otra cosa Tengo que hacer lo de las luces Vamos aquí ¿Tengo que buscarla? ¡Judir! ¿Cómo vamos, no? El gancho mola bastante ¡Ay! Espera, que ya no puedo salir No, que yo no quiero usar Las flechas explosivas Ah, que podemos usar dos veces El gancho, Brian Sí, me diré un El cooldown, ¿no? Sí, el cooldown Sí El cooldown ¿Que no me quedan flechas? ¿Qué? Hasta luego Como de flechas normales Tía, 500 metros ¿Dónde está? ¡Ay! Que no, 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 Braña Que no Pero que es la Pero que es la zona azul Que está yendo a la naranja Anda Ya decíamos nosotros Voy a marcar esto ¿Y qué he marcado? ¿La zona azul? Sí, sí, sí El razón tiene, la verdad La zona azul ya estaba marcada Yo no la he marcado Si es que, Brian De verdad ¿Cómo la lías? Mira, Brian Una furgoneta ¿La abrimos? ¿Estás de policía? No A ver qué tiene aquí Uh, diamantes Bueno, café Algo, algo Tú te Tú no te puedes comer Los diamantes ¿Verdad? Tú te comes Tú te comes El café ¿Nunca has probado El grano de café? Eh, TP Ay Ay, qué susto ¿Por qué no puedo? Eh, sí que puedes Ahora, ahora Me deja Buenas tardes Hostia, que feo Eres macho Oilsman 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 Ires tú, amigo Así ¿Con qué mano? No, la izquierda Ah, no, espera Ya, ya Ha dicho que contamos a su hermano nazi Sí ¿Sí? Nazí o algo así Nazí, se llama nazi su hermano Ojalá nos cierren el canal y pueda echaros la culpa Abríamos uno nuevo, ¿no, Ángel? Noo Ya se acabaría las cosas Ya se acabaría las cosas, ¿no? Abriría Leviator Gamer Solo para mí ¿En serio? Leviator Gamer 2, claro Leviator Gamer ya existe Es verdad Pues no, porque el 2 también existe Me la acabo de crear yo Toto ¿Podemos pegarle un tiro y pasar del hermano? Sí ¿Sí? Sí Dispara Ahora en cuanto me deje No me fío de él Tiene solo un arma ¿Le disparo? Sí, que le puedes matar Hijo de puta Pero podemos entrar, ¿no? Vamos a la colmena Me cago en la leche ¿Pero por qué? ¿La colmena no es por la noche? No No parece ¿Por dónde? Por aquí ¿La colmena está para el otro lado? Sí, pero por aquí no se podía ir Creo Hombre, debería hacer un rodeo Por dentro A ver, podemos subir aquí No, no se puede A veces con el gancho Te quedas así colgado A ver, en sitios Toma, gol ¿Qué hijo de puta Que el lagre se ha ido? Es que yo no mato zombies A nosotros sí Si nos pone que pueden matar a bichos Con patadas Pues qué vamos a hacer Eh, cosa azul Ya, ya, ya Tranquilo Llevo mi escal... Bueno, mi escalibur No, la espada Ah, no, que son los... No dan nada Ahora ¿Sí? Impacientes ¿Solo 113? Hijo de puta Ahí voy Ahí voy Esperad Ahí Que no eres el único que lo tiene Mierda Toma Una pala Tenéis una pala Hasta luego Hostia, Ángel ¿Qué? De Levilla Games Por girarme me han mordido ¡Ah, no, mierda! ¿Para qué te giras? No se puede usar el gancho Mientras salto Ángel Ahí te ayuda, eh Eh... ¡Uuuh! Espérate, espérate ¿Qué habéis hecho? ¿Tiras petadas? Se llaman flechas explosivas Salir por patas Salir por patas Hasta luego Uh, dinero Vámonos Que ha petado eso ¡Que viene detrás! Aunque la verdad es que me gustaría poder Aprender cómo cambiar de flechas normales a explosivas Por eso tengo las explosivas puestas Quiero cambiar a las normales Oh, la mesa ahí abajo Está luego Se me está ralentizando esto un montón No sé por qué Porque aquí hay mucho fuego La puta virgen ¿Por qué? Pero... Ya está, ya está De un tiro se cae De un tiro se cae ¡Ay! Señora Ah, recargando Ya se cambia de flechas ¡Chicos! Espera Hay que por aquí un walkie-talkie en el suelo Aquí ¿Y alo? El único que es humano Jolín Pero currime Sí que lo estoy haciendo Jolín Menudo autoficación Hijo de puta Pero cómo me ataca desde atrás ¡Perro! Alzo He matado a un patriota Que no está Aquí la madre que me parió Arriba del todo Puedo saquear Puedo saquear Nos vamos, va Es que nos vamos Hasta luego Espera que la ambulancia esta tendrá Vale, no Ambulancia Hijo de puta Que me caigo Si os agarráis con el gancho No hay No hay daño de caída, eh ¡Ah! Caja Se ha matado solo, eh No hay daño de por culo a la caja Eeeh Y claro, ¿desde aquí no puedo saltar? ¿O sí? Apartamento 5, ha dicho Desde abajo no puedo ir Ese tanto de lo que hago ¡Pero agárrate, mierda! Pero que no uno tú es No, no Está claro que el gancho No se puede usar desde arriba El gancho se puede usar en todos lados Pues si saltas, no Ya ¿O sí? No, no, no Bueno, pues no saltes Dejáis para el, Josepa No está luego Por arriba parece que no se puede Por arriba parece que no se puede entrar, eh ¡No! A mí déjame tranquilo Tranquilo Ah, es aquí, es aquí Toma Lo sabía ¿Qué pone? Pero puedes mantener No, no, no No, que no es aquí Que no es aquí Que te quede ser una de estas Pero no Es que como aquí ponía cosas Aquí tampoco es Oh, aquí hay una entrada ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿No lo ves en el edificio? No, no la veo Espera un momento Es que me has dejado todo solo Contra un bicho Ya está Pero estás arriba ¿Hay bichos arriba? Claro Mira el cabrón de bralla Por las azoteas ¿Dónde está la entrada? Pues aquí hay una entrada En la parte de abajo Se supone Bueno, pero... ¿Algo? Buenas tardes Es aquí, ¿no? Que no lo sé Que no lo sé Brian, aquí no te deja Darle la F No Está por dentro Aquí Ah, vale, pues Es donde de Josema Os lo he dicho Y vosotros sin hacerme caso Sí, es que de verdad Eh, aquí hay cosas, eh Todas tuyas Baja, porfa Voy Yo quiero hacer la misión de la cárcel Que la haremos Pero hoy no Mañana ¿Ahora que vamos a ir en plan sigil o...? Sí Sí, 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 sí Ah, sí Deja a mí con las flechas primero Buenas tardes Ah, que hay una cerradura aquí ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas, Ángel? Un poquito más arriba Un ladrillo Mira, mira, mira Un ladrillo Mira lo que grande Con su ladrillo A tu cara Abierto No estoy haciendo botiquines ya Que vosotros estás ahí Yo aquí no me veo sin mi ladrillo, eh ¿Y para qué quieres tu ladrillo? Pues es un ladrillo Todo grande Mira lo ¿Dónde está el ladrillo? Pero, pero... En mi mano ¡Que me vuelva el ladrillo! ¡Eh! ¡Dame el ladrillo! ¡Dame el ladrillo! ¡Hala! Aquí se ha comido alguien ¡Shh! ¡Para allá, para allá! ¿Quieres tu ladrillo? ¡Toma! ¡Pustia! Ángel, ángel, ángel Toma el ladrillo ¿Quieres el ladrillo? Pero, madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Es que me han vestido torero en un momento? ¡Joder! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Una en la cabeza! ¡Toma! Yo solo sé que... Tengo ladrillo Tengo ladrillo ¿Dónde está? 518 Mira, 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 mira Mira, el primero que se acerque Ladriazo en la cabeza Buenas tardes No hay nadie en casa ¡Ugh! Oigo Que no hay nadie en casa ¡Me cago, niño! ¡Dale ladrillo, guarda! ¡Corre! ¡Dale ladrillo! ¡Dale ladrillo! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Pero no nos queda silencio! ¡Ehhh! ¡Sí! ¡Que estás luchando contra un ninja Y yo contra John Wick! ¡Perro! ¡Perro! ¿Vamos a dar alguno a la 3? No Tengo ganas de verla ¡Y el ladrillo! ¡Uuh! ¡Uuh! Aquí está el ladrillo 145 ¿Por dónde? Por arriba, por arriba Es subir ¿Por arriba? Una escalera o algo Ya podríamos usar el gancho ¿La encontráis? ¿Es donde está? Sí, ya lo he encontrado Voy Espera ahí, con el ladrillo voy más lento ¿En serio vas a coger él? ¡Hombre! ¿Qué le he hecho insta-kill a uno Te ando solo a la cabeza? No, no, no Me parece que lo va a tener que dejar Hombre, al final de esta misión lo dejaré Sí, sí No, no ¡No! ¡Chist, chist, chist, chist! ¡Calla! ¡Hasta luego! Oye, ¿sabes qué hijo se llama? ¡Calla! ¡Cállate! 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 ¡Vale, tres! ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Coge! ¡No llego! Sí, casi Sí, salta y tiralo Salta y tiralo No, no puedo saltar con esto en la mano ¡Que va, eh! ¡Pilla! ¡Uy! Casi, casi ¡Sí, que se puede! ¡Hombre, que no se puede! ¡Aquilo nos va a matar que todo el ladrillo! ¡Que no se puede! ¿No puedes cogerlo? No ¡Ahí, que llego! ¡Toma! ¡Jajajaj! Toma, cógelo otra vez ¡Vamos a mí! ¡Vamos a imbécil! ¡Sí, súbelo! ¡No se va a que ha rebotado en mí y ha subido! ¡Uy, bugo! ¡Hace la cuerda, hace la cuerda, la cuerda, la cuerda! No, no, no lo puedes coger en el aire ¡Mira! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Perfecto! ¡No está la ventana más grande que había! ¡Brayan! ¡Más grande, la más grande! Es aquí, pero esa que vamos primero, ¿no? Sí, sí Oye, cabrón Oye, cabrón, es que yo no quiero llevar un ladrillo ¡Fúdame a mí! ¿Eres tú que lo has pillado? ¡Vá, acá! ¡Vá, acá! ¡Que me devuelvas el ladrillo! ¡Ay, porque no lo puedo lanzar! Porque no eres digno de él Antes he lanzado a Brian a la cara Literal No eres digno del ladrillo Pero si aquí no hay nada para saquear, cabrones No eres portador Déjame el ladrillo un momento, Ángel Déjame el ladrillo un momento Te me vas callando la boquita, ¿eh? Y me dejas en paz ¡Ay, perdona! Es mi puto ladrillo Ahí no hay nada, ¿eh? Que no hay nada, Brian Solo un tonto con unos pedazos de hormigón en la mano Mi ladrillo Chicos No me voy a hacerte P No me voy a desaparecer el ladrillo Voy ya Ya estoy, ya estoy en el sitio Ah, que es abajo Que no lo sueltes Que no lo sueltes Es arriba, Josema O sea, aquí, sí Como lo haya perdido Lo siento, pero él, la Sani, sí tiene que ver conmigo Eres idiota Yo era su cuantas faltas Cuando todo se fue a la mierda Y conmellaron en ningún Vivo sobrepasados A él lo metieron en la pierna Oye, vea, vea Toma Ah, el tuyido Ah, sí Elon Musk Elon Musk El rey del animu Probablemente sea el friki más rico del mundo ¿Quién? Elon Musk Puede ser Bueno No sé si quién es ¿Quién fue el que tiene una habitación de oro? Lidral de oro Pero eso no es un friki Eso es céntrico Bueno, eso es claro O sea Friki en el sentido Friki nosotros No friki en el sentido Lady Gaga Imagínese los más comentando gameplays de Call of Duty Estaría guapo Yo lo vería ¡Vántame el ladrillo! Ahí está el ladrillo ¿Quién hay algo? ¿Te va a llevar el ladrillo toda la misión? Hasta que me diga que no puedo llevarlo ¿Y si podés arrastrarlo durante todo el juego? Pues nos espera un gameplay bastante tenso la verdad Mira, lo exige el tuyido ¿Tenéis hora? Ya la has perdido ¿Cómo? Ah, ya la habré perdido Qué lástima Si tenemos hora, claro Las tres y media No digo no juego Bueno, las tres y media digo yo Bueno, está en tu reloj Pero es como complicado de mirar Las cuatro menos diez ¡No! Mi ladrillo ¡Abre la puerta! ¿Con asegura dormido? Ah, no ¿Cómo bajamos de aquí, chicos? Vamos a... A entregar la misión Ah, sí Vamos a la misión Por aquí, José Me vas a decir Es que no tiene una tirolina Que hay una tirolina Que hay una tirolina ¡Oh, no! ¿Qué? Que me he soltado a mitad de la tirolina Pero me he vuelto a agarrar Bueno, ¿qué? ¿Quién quiere empezar a disparar ahora? Aún no hace no ser técnicamente Aún no hay zombies ¡Aún no hay zombies de los rojos! Por cierto, ¿dónde está ambientado la isla? O sea... Es que no lo sé ¿En qué continente o qué...? Que no lo sé Que no lo sé Si no está en la introducción Yo creo que es Estados Unidos Pero no lo sé Es que tienen todos unos nombres Y además Lo que es las construcciones Parece... Iba a decir una barbaridad Parece Siria, realmente Que ya lo sé Que ya lo sé Que no lo sé ¿Qué podría ser? Cuando caes pantenéis, ve Yo soy ruedas Y yo soy el piernas Este tío las dos cosas a la vez Este tío es el ruedas y el pierna ¡El pierna! Es un poco diferente Así que has hablado con él Edward tenía razón Hablas demasiado Deja la tarea de hablar a gente Y yo dejaré lo de matar a gente como tú ¡Buelo! 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 Permitió que me mordiesen Pero no lo oculto por ello Te salvó la vida ¿Cortándome la pierna? Me mordieron por la mañana Del mismo día que empezaron a distribuir inhibidores ¿Lo entiendes? Le dije que la antitina Llegaría en cuestión de horas Que solo teníamos que esperar Pero no Tuvo que hacerle caso a ese médico idiota Karim me agarró Mientras el carnicero me cortaba la pierna Ahora se cae ¿Te imaginas con una sierra ahí? ¡Kray! 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 No se cumplirá Si has dormido Se te ven los ojos Nunca podrás superar la cuarentena Y por superar el que ves Ni siquiera sabes lo que está pasando en el mundo real No sé a quién crees que conoces Pero no son políticos Y somos los únicos que te podremos ayudar ahora mismo ¿No me crees? ¿Va a morir? Tengo ganas de que muera ¡Ay! Así que tendrás que salir a buscarla Y la segunda cosa sería Bueno Digamos que saldrás de aquí mejor Pero que llegaste ¿Esto es de la historia? No ¿Es secundaria? Sí O sea que... Ah... Hacemos la de las luces ¿Eh? La de las luces Es que está muy lejos ¿A cuánto está? Al otro lado de la ciudad ¿Qué dices? ¡Venga, va! ¡Tú! Venga, va Vale, la supervivencia de Zombieland La cámara Ah, bueno Está en el mismo sitio Hostia, que me he equivocado Es que es para el otro lado ¡Ay! Me apetece una cerveza Espera que me haga botiquines Hostia, yo debería hacerme también Creo que voy bastante mal Mmm... Diseño... ¿Vale a matar dos, no? ¿Cuándo van a ver un botón de craftear, tú? Tienes que ir uno a uno Es una puta mierda, ¿eh? Ojo, quiero la ballesta Ahora nos vamos a llevar a las estas A la día esta ¿Pero entonces nos damos la de las luces? Sí, están al lado ¡Mira qué perros! ¿Es que se han ido sin mí? Aquí no se espera a nadie Pero luego uno de nosotros grita Y los otros tienen que ir a salvarle ¿Tú sé que lo has conseguido? Yo sí Yo no Venga, José, más ánimo ¡Hasta luego! Sí Técnicamente aún no es de noche José, más, deberías curarte, ¿eh? Yo ya Creo que al final una de las habilidades es que el gancho es infinito Estaría bien Ahora va a ser de... Ya No, no se puede subir por aquí ¿O sí? A ver Sí, sí que se puede, Brian Sí que se puede atravesar, ¿eh? Por aquí Por ahí, por ahí, por ahí Ya hay zombies de los grandes ¿Cómo? Me queda aquí atascado Yo también Ah Pues no sé Probad ahora Prueba tú primero, Brian Y... Ahora Y es que ha montado la ventana en el coche Sería una pena que alguien tirara unos petardos ahora Donde está José Con el otro lado gilipollas ¿Ha pasado? Sí, sí Ah, vale Jolín, qué pena Hasta luego Buenas tardes Madre mía, tengo Tengo en un diente Lo que se suele decir el pa' luego ¿Sabes lo que es? Espera, espera un momento Yo iría primero por bombillas Dormiría que arriba hay una zona segura Y eso Eh, vamos primero por la cámara Un poco más de emoción No, es verdad Vamos primero a hacer lo otro Sí Cuidado con ese Eh, ¿lo reventamos? No podemos Ya lo sé, pero... ¡Ay! ¡Que me he caído debajo! ¡Buenas tardes! Cuidado, cuidado, cuidado Chicos Vaya Corred ¿Por qué? Tonto el último Hola, hola, hola Qué liada, tú ¿Pero correo a dónde? ¡Aaah! ¡Que me he directo a uno! Hola, buenas tardes Hostia ¡Aaah! ¡Fuck! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Vale, saqué yo el coche al agua Saqué yo el coche al agua Eh, chicos Que me he cargado a uno, eh ¿Judas? Seguro que sí Acabo de ver un zombie volar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué susto! ¡Aaah! 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 ¿Aaah! ¿Hay que saltar abajo? Sí, al agua La cámara está en el agua Oh, fuck ¡Hasta luego, Lucas! Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo Vale, vale, vale Bien hecho, chicos Lo hemos hecho muy bien Me he cargado a tres Te reto a matar un matón Hola, buenas tardes Buenas noches Buenos días Buenos días Bueno Eh... Qué susto me ha pegado Nos ha empezado a seguir el tal John Don Y me he cagado Vale, volvemos al objetivo este, eh Ahora el de las luces Hola, soy el único espectador Ah, bueno, que no se ha seguido este hombre Que ya lo he leído yo Llegas tarde, Ángel Llegas tarde ¡Aaah! Es verdad Era eso lo que... Estaba bien No sabía ni lo que estaba diciendo ¿Cómo subimos a autopista? Ah... Con cuidado, con cuidado Pues... No sé qué decirte ¡Oh! Esto puede ser un problema ahora, eh Y me lo pongo para atrás Y ando hacia atrás No creo ¿Has matado a uno de esos de verdad? Te lo juro Te he matado a tres ¿Cómo? Eh... Antorcha de esta ultravioleta Y disparándole la cabeza Bueno Tiene sentido Eh... Pues ya está Ya me he pasado el juego, ¿no? Sí, sí Ya te lo puedes instalar Eh, ahí puedes, eh Ángel, aquí Vale, es que no... No puedo... ¡No! ¿Te has matado? Pues sí, un poco Pero llego Llego, 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 llego No entiendo qué gracia tiene Comprarte juegos Y los puedes descargar piratas La moralidad Compañero Se llama moralidad Durísimo Durísimas declaraciones ¿Qué? Por aquí, chicos Por aquí, por aquí, por aquí Ya la tengo, ya la tengo Chicos Uh, está lleno Está lleno Está lleno Está lleno Sube, sube, sube Vale, espera Te sigue la de Cristo Tú sigue ¡Tú está lleno! ¡Ay, que aquí hay uno delante! ¡Pero por Dios! ¿Le habéis salto encima? Tira una vengala, Ángel Tira una vengala Tira una vengala Que no tengo vengalas de esas ¿Dónde estás, cabrón? ¿Tú crees? ¿Tú crees que ha sido buena idea? Me cago en tu puta madre Que viene detrás mía Pero que eso los mata ¡Quita, perro! Pero, chicos Lo habéis matado ¿Qué sí? ¡Hala, qué gana de gastar balas! Es verdad, está muerto Mira, con las manitas así ¡Ah! Que viene otro brazier Hasta luego ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes de qué sirve el caduflaje en estos sitios? ¡Chicos! ¡Que viene la de Dios! ¡Jabrones! ¡Y me habéis dejado aquí! ¡Tirao! ¡Fer! Por aquí, por aquí, por aquí ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Se me ha corre! ¡Venga, a ver! ¡Eh, policía! ¡Abre esto, va! ¡Te cubrimos! ¡Te cubrimos, te cubrimos! ¡Sí! ¡Como que los vamos a cubrir cuando vamos a morir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, que viene! ¿Puedes? En serio, el Daylight me lo descarga Pirata Online Sería bueno que te camuflara No, nos gusta la emoción ¡Uh! Ya está Voy a abrir la otra Ya se va, ya se va, ya se va Tío, esta está dura, ¿eh? Hay la otra Que hay otro detrás ¿Sabes lo que está dura? Toma, una menos ¿La has abierto? Ah, no Se acerca ¡Chicos! No te pongas nervioso Que no es difícil abrir esta Tranquilos Venga No se está acercando No se está Ay, Dios santo bendito Abierta ¡Me cago en Dios! Toma por el culo Inventario lleno, un momento ¡Ah, un momento! ¡Ah, un pico! Puta mierda Brian, aquí tienes otra Brian, aquí tienes otra, ¿eh? Brian, abre esa Ay, no, la has abierto No, zona segura es arriba Es entra por aquí, chicos Siento guardar Dos ultravioleta Ah Por donde se sube Ah, vale, aquí Ah, no No Chicos, chicos Mirad una forma de subir Ahí, ahí ¡A callar! ¡Ganchito! ¿Has visto A donde ha llegado, Brian? ¿Pero dónde coño estáis, cabrones? Arriba ¿What? Mira el cabrón de Brian ¡Ganchito! He llegado ¡Oh, estoy arriba del todo! Pero a mí no me lo pilláis, ¿eh? No he llegado Brian, por favor Que me he roto las piernas A ver, realmente no hace falta que vengáis Estaba dura que me vuela Mmm Compañero Bueno, intentad con gancho, ¿eh? Si no, puedo pillar yo las antorchas estas ¿A dónde te has ido? ¿Esta está cerrado? En teoría que hay como una zona segura Pero no sé dónde Es más para arriba la zona segura ¡Uh! No me interesan las señoras ¡Oh, tío! Creo que hay que subir por ahí, José ¿No? ¡A por ellos! ¡Spiderman! ¡Se al ataque! Me he matado, tío ¿Te has matado? Sí Toma, Brian Para que te haga compañía ¿Me salváis? ¡Uy! ¡Oh, fuck! ¿Cómo bajo yo hasta allí? Con el gancho, con el gancho ¿Espera, con el gancho cómo? No, se acaba la noche ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Pero no había terminado! ¡Voy, voy, 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 voy Me sigue saliendo Recoge todas las bombillas He bajado pana, cabrón Pero ya no hay bombillas Pero que digo Que hay una zona segura aquí Ya, ya, ya la veo ¡Ah! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Largo de aquí, mierda! ¿Dónde estás? Vale, chicos Estoy en la zona segura Podéis venir ¡Chaca! ¡Hazteos TP! ¡Que estoy en la zona segura! ¡Talo! Aquí hay una nota, eh Dentro de la cama Sí, tranquilo Murió ¿Habéis visto mi maravillosa habilidad para llegar hasta aquí arriba? ¡Hostia! Vale, pues tienen ¡Yo! ¡Ah! ¡Ah, que estoy vivo! ¡Estoy vivo! Eh, ya que estáis abajo Matad al tonto ese que hay ahí El que suelta cosas azules ¿Lo veis? No, aún no Por ahí anda Casi me caigo Casi me caigo, tú No soy yo Quien Para criticar vuestra misión completa No soy yo quien ¡Talo! 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 Para criticar vuestro modo de hacer las cosas Pero Bastante inútiles sois, eh Sí, sí, sí Pero vamos No te lo voy a No te lo voy a desmentir Ya están todas las bombillas ¿Y por qué se ha vuelto a hacer de noche? Ahora llega mi problema que es yo Porque lo he hecho yo de noche Hijo de Yo bajar de aquí ¿Cómo bajo yo de aquí? Salta, yo te cojo Hay una tirolina, eh ¿Arriba? No la veo Aquí no hay ninguna tirolina, eh ¿Dónde estoy yo? Me pueden tentar tirar al agua ¿Pero qué os pasa? ¿Dónde estás, Ángel? Arriba del puente En la parte más alta Mira, aquí hay una tirolina ¿Dónde? Yo me quiero ir de aquí Yo me quiero ir de aquí Pero es que estás a 72 metros abajo, mía ¿Qué? Si estoy detrás tuya ¿Dónde está la tirolina? Por ahí, arriba Yo te digo, mi amigo se muere cada cinco minutos Hombre, hay que intentar salvarlo ¿Cómo has subido tú hasta aquí? Escalando Yo estoy cagado, lo siento No eres tan inútil después de todo Bueno, va Vamos a hacer otra misión Bueno, vamos aquí ¿Cómo mierdas habéis llegado? Bueno, pues a correr Chicos, ahí Ahí, ahí, ahí ¿Dónde he señalado? Buenas tardes Hasta luego Mamá Ay, qué miedo Pensaba que estábamos bajo el agua Yo también Vosotros creéis que Vosotros Hostia ¿Has saltado también? No, pero Voy a Iba a ello No lo hagas Tienes que llegar hasta nosotros Ya, ya Creo que llegó al agua desde aquí Llega al agua, llega al agua, llega al agua Que ya voy chicos No, sí Suicidados Es más rápido Como mi amigo es más muy que mi tía Se mete lo grande Cada uno juega como quiere No pasa nada No se va a pasar el juego Ya estoy seguro Voy a Bueno Mientras llegáis aquí Mientras llegáis aquí Pero si estamos aquí Que no vendas Josema Que no vendas Que ya estoy hoy No tengo agua Hoy me iba a levantar Pero me he dado cuenta Que voy en garzoncillos Estás haciendo un Sí De cintura para abajo Garzoncillo De cintura para arriba Y vestido De traje, ¿no? Sí Lo típico Joder Madre mía Que ganas tengo De reventarte a patadas En la puta boca Se los podéis dar Hijo de puta Claro que dicen Que para mejorar Tienes que jugar Contra alguien Mejor que tú Es evidente Que tu inteligencia Ha aumentado Como resultado Del contacto Con nosotros Así que De nada Una cosa más Y habremos terminado ¿Qué quieres? Hay una base militar Al otro lado Del puente derrumbado Usarás una tirolina Para alcanzarla Harás uso De la inteligencia De la que te hemos imbuido Para encontrar Un sonar militar portátil Pobre Puedo hacer las todas, va Pillar las que hay en el tablón Aceptar Toma, ya está ¡Aprender! No, aún no Hay una más que podemos hacer aquí Vale ¿Dónde? La de Melilla La de Melilla iba a decir ¿La de Melilla? Eso es un barrio de aquí, eh Esto, esto, esto José... Llega... Ese salvaje de Jalú Expulsó a mi hermana Aida Del pueblo Es viuda y tiene dos pequeños Yasmina y Jamil ¿Jamil? ¿El de los jamones? ¡Josema! Por favor, te lo pido ya Para ya Por favor, te lo pido ya Basta No es gracioso Es racista Y además es el mismo chiste Una vez tras otra Es que no tiene ningún sentido Ninguna gracia, ninguna Pone nervioso Te dejas en evidencia Quedas mal Nada Voy a seguir haciendo chistes Quedas mal Es fatal Es lo peor que puedes hacer Vamos a hablar con Jamil ¡Jamil, abre la puerta! Es la última partida Que juega contigo a nada Y así como quieres que hagamos Temporada 2 de Nomás Sky Si cuando vayas a otro planeta Vas a insultar a la gente de allí Buenas tardes Pedazo de cacho Pedazo de cacho De trozo de mula Pues aquí no hay nadie Hay que hablar con una señora Para decirle que aquí no hay nadie Joder, no lo ves señora Pero si estaba la puerta cerrada Bueno, hay que buscarla en las casas A ver, a buscarlo hijo de puta ¿Dónde puedo encontrar a Harun? ¡Harun, amigo! ¿La habéis encontrado? Buenas tardes, buenas... No ¿Tú quién eres? ¡Ah, es aquí! Ya, ya, me he imaginado que era ahí Ángel Brian Apártate, ¿eh? Voy Se fue Se fue Está muerta Seguramente Cuando entra la noche Me quedo en un rincón Con la escopeta a campear Maneras de jugar de cada uno Cobarde ¿Qué le pasa en la boca a esta chiquilla? Mira en la boca, mira en la boca Es como que tiene una bombilla dentro Tiene luz dentro de la boca Son los dientes que son rarillos Te imaginas que le empieza a abrir la boca un montón Y clipea ¡Aaah! ¡Ay! Hombre, la ha mordido, sería lógico A la niña no la ha mordido ¿Lo vas a decir? ¡Que no la ha mordido la niña! ¡La ha mordido la madre! ¡Que ha mordido al padre! Me ha dicho la madre ¿Qué te ha dicho me mordido? Que no Me mordieron un poquito, ha dicho La apunta al coño, la van a morder ¡Hala! Parece el demonio con una liposucción Con la niña del exorcista A ver, ¿qué misión hacemos ahora? ¡A vender, a vender, a vender! ¡Ahí vamos! ¡Hemos venido a vender! ¿Qué? No, vamos para allá ¿Dónde estás hijo de puta? Esto está bajo el puente Ah, pero que vamos de verdad ¡Hombre! ¡Ah, pero es de día, ¿no? Ya es de día No Ah, sí, es verdad Solo ganamos puntos por normales ese día Pues corre, darte de que se termine No, pero esto es que se está Que se está, que está amaneciendo Amanecí en la playa Después de un par de botellas Toma, ¿eso que son coca? No Ah, pues no, era de noche O sea, que no podemos No, sí que podemos Buenas tardes Venimos a hablar De la palabra del señor Pararapapá, parapá Ah, no Sí, José, malo, dispara Un bicho de gordos en encima Que salten, que salten Aquí contrataron como a cinco actores de doblaje Y todos eso le hicieron todo a las voces Un Dragon Ball Baby Tiene un ancla que se llama Magdalena ¿Qué? Que en el ancla pone Magdalena En el ancla pone Magdalena Ah, sí Es pastelero Qué asco Yo sigo de Uruguay Ah, nosotros somos de España ¡España! ¿Qué país más guay? Uruguay Joder A ver Vamos a hacer ahora Esta y dormimos Esa y dormimos, va ¿Tenemos que ir a nado? No, se me ocurre de otra manera Así que sí Bastante feo Que en mitad de un salto No puedas agarrarte con el gancho La verdad es que sí No, no puedes No, no, no A lo mejor alguna habilidad Porque si no A ver, si no sí que es verdad Que estaría un poco roto Porque saltas y te de un 20.000 kilómetros Y te salvas Pero no sé Hombre, coño Pero al menos si saltas de edificio En un edificio A los Spiderman, coño A ver, tengo en cuenta Solo tienes dos cargas del gancho De momento De momento ¿Me está saliendo un unicornio aquí? Debajo del mar Es un poco peligroso A mi tío le robaron la Play 4 Ah, Uruguay Que es peligroso O España Porque también puede pasar ¿Qué sitio no lo es? Mi casa ¿Qué no? En tu casa no entró ningún machete, loco Robos hay en todos lados Sigo teniendo el paluego ahí ese Y me cago la hostia ¿El qué? El paluego ¿Qué es un paluego? La comida que se te queda entre los dientes ¡Qué asco! ¡Qué asco! Sigo desapercibido sobre todo, ¿sabes? Esta noche no nos han visto Ah, es verdad Sí, ¿no? No, no No, esta noche no nos han visto ¡Halo, Jimmy Fallon! Pues ya no vamos a dormir ¿Para qué? Ya, es verdad A mí me había robado mi antiguo setu ¿Quién te había robado tu antiguo setu? ¿Tío? No me estoy tirando de nada Joder A ver, vamos a vender ¡Flechas eléctricas! La madre que me trajo Dámelas ¿286? Oye, yo no tengo Yo no puedo comprar mi escopetas ¿Qué jodes? Parece muy feo esto No, la dinamita no lo vendo A mí no me venden escopetas ¿Sable? Tengo dos sables ¿Quieres un sable, Ángel? No No quiero nada tuyo ¡Hostia, qué guapo tú! ¡Señora! ¡Manos arriba! ¿Qué te ha hecho la pobre señora? El tejido... Sirve para hacer el veneno de huidizo ¿Y para qué sirve eso? Es un arma guay, en teoría O sea, es como una mejora de arma La escopeta ¡Me cago en Dios! ¿512 de la escopeta? ¿Cuánto? 512, para mí Ala, yo no tengo ¿Puedes comprarme alguna o una y me la dais? ¡La mierda! Sois el cáncer No hay ninguna ranura libre para la munición de pistola ¡Ah! ¿Qué no? ¡Madre mía! A veras Mira los zombies Mira los zombies como se caen en el agua todos ¿Lo estás viendo? ¿Ángel? ¿Qué? ¿Se está haciendo zombies como se mueren? No, estoy con mis cosas Perdona que no sea la mamá que te presta atención Pero... Esto no, esto me lo he dicho Me lo debería de poner encima Aeros Ojalá Toma por el culo Ah, puede ser que no Porque... No lo haya usado O sea, porque no haya usado... Sí, exacto Porque no haya usado la... La... Ah... Vale, voy a... Toma una pulsa de carne Qué rico La que tenía para grabar Buen provecho Vale, ya tengo la misión Momento, que vamos a... ¿Ya o qué? Voy Ya caen tan bien el agua Ya no Vale, ¿cuál vamos a hacer? La principal Para que vamos a ir a la siguiente zona Vamos a ir a... Vamos ya Que no van a hacer todas las misiones Pero tenemos muchas hechas que tenemos que entregar Bueno, pero van a seguir Que se puede ir de una zona Dame tu regalo Dame tu cosita Lo de pisar la cabeza es la mejor habilidad del juego, eh Usar camuflaje Ah, pues usas de camuflaje, Brian No vale para mucho, eh Solo para esas zonas ahí súper peligrosas ¿Dura mucho? Ah, vale, que había ahí... De suelo Uh, mirad Suministros Deja, deja de... Que dispare, Ángel La cabeza Ángel, apunta la cabeza Es que no es tan fácil Porque la flecha tiene caída Me cago en Están cerrados ¿Aquí? Hostia Oh, espérame un momento A ver si esto funciona Uy, qué pasa por el cabrón Dale el agua, dale el agua ¿Había o no había? Que sí que había, que sí que había Pero que te dejes que quitar las flechas ¿Dónde está el bicharraco? ¿Ya la habéis matado? No, ha desaparecido ¿Has spawneado? Está aquí el loot que ha dado Ya, ya Como que ha hecho adiós Y ha desaparecido ¿Dónde está ahora ya? ¿Dónde está el loot? Aquí, al lado de la escalera Es que son 20 monedas No seáis gumios Hay que cogerlo todo Ángel Por 20 dólares maltrechos A mí no se puede subir Creo, eh Sí, sí que se puede Buenas tardes Oh Mira cuántas cosas ¿Os habéis metido en el túnel? No Arriba Joder, es que no me dejaba subir Bueno, pero da igual Que camino tomes Da igual Con que vayamos al mismo sitio ¿Eso qué es? 123 193 Quiero probar la jopeta ¿Es por aquí, Ángel? ¿Qué me ayudes? ¿Qué hacéis? Y eres tontísimo, compañero Perdón, he intentado atajar Sí, saltando Con el gancho Por lo que te ha servido ¿Qué intentas? Ah, aquí arriba no hemos subido Hasta luego, Ángel Es que me agarré la tiro Pero me soltaba Ay ¿Quieres un mechero? Tú, yo no quiero nada Voy ¿Qué estoy? Uy, Brian Josema Yo estoy aquí, eh Josema Que estoy llegando Ah, es verdad, perdón La... Buenas tardes ¿Qué quieres? Estoy buscando a los salvadores Y no sé de quién estás No, de The Walking Dead No, estos son buenos ¿No? ¿Quieres pelear, hermano? ¿Quieres pelear, hermano? Me mola su camiseta Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Espera aquí Adiós 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 ¡Ay! ¡Pero que se puede ir y volver! De nada, hombre. Bro… Es como si le hubiéramos cortado la mano a Franco durante el fascismo, ¿no? ¡Hala! ¡Arcel! ¡A te darla! Qué más horrible tenemos. ¿Por qué cargas cada dos por tres el arco? Porque así cambio de flechas. Porque tengo tres tipos de flechas. Está molado ser main arco al final, ¿eh? ¡Uh! ¡Cacho de mierda! ¡Ya está! ¡Le he dado yo! ¡Una mierda! ¿Pero que da ese? Nada, un vomitón. Quiero probar la escopeta al final, ¿eh? ¡Joder! ¿Lo ha hecho a posta? ¡No! ¡No, no! ¡Uah! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Gente de raíz! ¡Joder! ¡Han durado! ¡Sí, desde luego! ¡Pobre gente, tú! ¡Hostia, tú doy, Brian! ¡Déjame un cuchillo o algo, ¿no? ¿Tú dejaste rifles el otro día? ¡Está por culo! Oye, ¿y la recompensa qué? Este chico se queda ahí atrapado. Que hay que liberarle, ¿no? No me deja. Ya, a mí tampoco. ¡Tá luego, eh! ¡Pero que has abandonado a tu amigo! ¡Cacho de mierda! Bueno, chicos, mira las flores. No mire, chicos. Oye, ¿que va a morir? Sí, sí, sí. Claro que se ha bugueado, sí, sí. ¿Pero va a morir? Vamos a que... Bueno... ¡Se ha levantado! ¡Que se ha levantado! ¡Que se ha levantado! Los trae ahí. Buenas tardes, nos da. ¡Toma! Eh, otro punto azul ahí, eh. Espera un momento, que aquí hay una misión. Buenas tardes... ¡Toma! Brian. Pepe. 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 ¡Ojo! ¿Que se escucha? Nada. Me paro de escuchar como... Como algo girando. Como algo girando. Está bugueado con la tirolina. ¿Qué dices? Joder. ¿Qué dices de bugueado con la tirolina? Que sí. Vamos a ti, soy yo y todo el rato... Ufff... Ah... ¿Tiene nada más? Da mil pavos, eh, por cierto. Ya, ya, ya. Pero no... Tiene que dar como... Como una esta brega. ¿Qué? No, no, no. No sé qué he tocado. Madre mía, Ángel. Me está poniendo nervioso eso, eh. ¿El qué? La tirolina. ¿Que se oye tirolina cuando está cerca mía? Ah, sí. Pues... No, no. Cuando está cerca tuya, no. Cuando están lejos. Ah, no. Solo cuando te acercas a ti. Pues eso. No. Espera, Ángel, espera. Vete, vete y hazte TP. Hazte TP a ver si se te buguea. Ángel. ¿TP? Que tengas que ir para allá y uses el TP. A ver si se te va el sonido, eh. Pues no. Pues no. Oye, no puedo entrar. Bueno, voy a hacerme TP. La poción me hace escuchar cosas del averno. Una tirolina fantasma. Ángel es el señor del viento. El señor del viento. El señor del viento. Ya estás preparado para sentirme. ¿Qué quieres? Decir, por favor, nada en absoluto. Nunca te pediría nada, corredor. Puedes seguir con tus cosas y hacer lo que consideres apropiado, Ángel. Ser un hombre libre. Yo meto la escopeta en la boca y aprieto el gatillo. Entonces. Estarás haciendo mi voluntad. Incluso en este momento, estás bajo mi control total. Está un poco loca, ¿no? ¿Tú crees? Nada más. Llegado el momento, te volveré a llamar. Márchate. Disfruta de tu falsa libertad. Puedes irte. Ahhhh. A ver neee, a ver neee, a ver neee. No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. Hola, buenas. 123, 104. Vale, va. Uh, ¿tú qué vendías? Perdón. Josema, es literalmente imposible que cada maldita vez que veas una tienda tengas que pagarte a vender. Pues ya lo hago. Pues es, 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 es ridículo. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Dónde está el de la tirolina? Ah. No hay, no hay tantas cosas. Pues yo tengo un montón de cosas cada dos por tres. Pues no sé. Este es el diógenes. Hombre, pues. Brian y yo nos paramos a recoger cada dos por tres cosas. ¿Yo no? No, 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 no. Hay que ir a la torre, ¿no? No. ¿Qué, Ángel? Eh, hay que buscar un coche blanco. Ah, está ahí. Espera, dame un segundo. Júdir. Ya está muerto. Este? No sé uno. Pues este. Cuando nos dé un... Eso, ya está. Vamos? Eh, no. Uh, aquí hay cosas. Creo que sí va. vamos a traer como dos misiones y eso no hay nada no hay nada a dónde está allá aquí estaba estaba gafi os acordáis si mamá está contenta gafi está contento ángel por favor es la mejor misión del juego respeto pero no te puedes reír de una persona que habla así hombre no me estoy riendo de ella te estás riendo claro imitar es reírse porque mentira eso es lo que tú crees ángel de verdad más defraudado y es que durante simiesco si es que de verdad vuelvo vamos a subir de ahí arriba con mucho cuidado y un ganchito y si con el ganchito puedes ir a todos lados no se me coge a ti se te coge josé ma no pero que ha ido por debajo no o sea sí por el puente o sea por el túnel me cago en tu madre sin útiles te preguntamos por arriba o por abajo por arriba no perdona eso no ha ocurrido josé ma acaba de ocurrir o no acaba de ocurrir si no me has preguntado por arriba o por abajo eso es mentira no no te he preguntado chicos que vienen los primos solo paro de escuchar la tirolina de ángel de verdad tampoco ya hostia una escupita y tú te la acabas de compras el ángel si el único panolo que no encuentra ninguna o dame la millo o dame la millo y le doy la mala dame la millo y le doy la mala voy ahí en el suelo ah vale gracias escopeta oxidada y legendaria pero es buena no es una mierda pero oye aquí chicos ah es ahí buenas tardes buenas noches buenos días la función la hace de escopeta entonces ángel vas ya vale me he hecho una tormenta de arena que hay verdad una esa no ya uno es una oferta de sexo más gay más rara que me ha hecho en mi vida ¿también pasaste acero? ¿quién? desde por aquí pero oscuro guapa quizá no lo sé no sé hombre a ver pero el estereotipo que nos falta me faltan cinco piezas de metal para una escopeta de tormenta de arena vaya ¿alguien me suelta cinco piezas de metal? suéltame esta pues si en vez de vender destruyeras objetos tendrías piezas de metal de sobra dame cinco primo aquí hay que seguir a este hombre madre Brian me suelta cinco piezas de metal no sé cómo se hace no le suelte Brian te metes al inventario seleccionas y pone soltar si mira el ángel la única forma de andar a la velocidad de este tío es agacharse si no vas muy rápido o vas muy lento gracias primo es más yo también me la voy a hacer que copiones de mierda además de que te doy el arma no te quejes eh mirad una yo-yo referencia vaya paradito son yo-yo referencia yo-yo referencia ¿a dónde? este mira el chaval lo que lleva en la mano quita la mierda que no veo eso es la espada de los thundercats pues eso no es de yo-yo hostia Dabur Dabur nosotros tres en teoría pues cuando llegas aquí eres como muy débil Ucho ¿habéis visto la espada del niño? ¿qué? ¿pero si somos que acabamos de hablar? ¿qué hace? chuleándola bueno aquí una vuelta de no retorno ¿quieres pelea mierdas? ¿quieres pelea? ¿pero qué tenemos que hacer? bajar perdón también te digo que si el niño te va a venir por aquí bastante mal todo esto ya está traumado déjalo ya pero el niño se ahoga esto no lo puede hacer él ¿no lo puedo hacer yo? yo si ¿no puedes? cruzar esta cruzar esto ¿esto anado? ¿anado se puede? ¿bajo el agua? se puede ¿abriendo los ojos? es un poco más que mi piscina ¿mi piscina no te la has hecho anado alguna vez? ¿no? ¿bajo el agua no? ¿pues bajo el agua? no, no tú es piscina mi es piscina perdón yo me muero lo que pasa es que luego se ve de puta mierda por aquí tontos ¿no veis la flecha de bajar? es que me seguís como imbéciles yo la he visto el primero uh, caja nada me ha casco puta joder ¿tú crees ahí en un sitio cerrado? ¿es lo mejor que podemos hacer? ¿que eres fumador? la verdad que sí qué asco das ahí va chico, chico, chico chico, chico hay problema ya está cúbreme, peraña que tengo que mirar una cosa en el inventario ya está vale a saquear, cabrones que se lo lleva la corriente nada ya abrió la puerta vale esos que vienen, ¿no? no creo ¿no? ¿tú crees que no? ¿estás chackeando todavía? vale todos para adentro hasta luego, Brian chico al facha corre por suerte he estado en la animación de que por ahí cosa más es quien te va a salvar la próxima vez, ¿no? de todo mi queridísimo mi queridísimo amigo es que, Brian tú te la habías llevado muy poca vez ¡uh! fusil no me la lleva ninguna porque no la he seleccionado nadie pero si esas quieres esas centremos eso sonado de amenaza, ¿eh? madre mía mucha violencia veo aquí, ¿eh? ¡uh! fusil ah, ¿tú me lo puedes pillar? ah, claro lo dejarán en plan cada uno tiene una cosa distinta ¡super palanca! ¡tadadad! bueno, y... ¿por dónde? ¿cuál otra katana? joder el otro yo tengo una un sable de sipai morao tú sí crees un sipai morao a mí no a que no le dejes la cara, ¿eh? sí, para ir morao joder, se va joder 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 lo mismo hasta luego, chicos yo soy con la misión, ¿va? lo mismo es por aquí, ¿no? no sé ¿por qué no? habrá flechas aquí hay una flecha la flecha dice por aquí la flecha dice aquí dentro no, dice ahí arriba ¿a dónde? ¿no la veis? a ver, Ángel tú sales del túnel ves esta flecha subes aquí y ves esa flecha que pone entra por la puerta ah, vale y luego, pues allá arriba, chicos madre mía ¿qué haríais sin mí? jugar Brian, caja ya tarde que nos han hecho una trampa no lo entiendo ¿qué ha hecho? es que nos han metido por donde no es y vamos a salir igualmente ¿verdad? porque somos los putos vamos ya, pero chungo es que es por ah, es verdad oh, dios no me puedes reír bajo el agua, ¿no? no, ya da igual ya me he suicidado joder, me haces pararme cabrón cosa va por los tubos corre que necesito aire es como el Sekiro esto ¿dónde aparezco? ah, justo detrás madre mía sí que es verdad Ángel que lo mismo esta parte sí que no te la haces ¿cómo que sí que no te la haces? esta parte lo mismo, ¿no? ah, ya, ya ah, por aquí por aquí por la escalera y más con señores disparando una cosa si hemos cambiado de zona ¿cómo vamos a hacernos la cárcel? Brian que se puede volver de una a otra con una pantalla de carga nada más ah, interesante te lo he dicho 50 veces que puedes volver a la zona del principio en cualquier momento ah, la escalera hay de los malos aquí ahora no, hay de los buenos gracias madre mía esto se ha vuelto un GTA o qué jolín es que llevo el inventario lleno de mierda ¿cómo? ala ya me habéis quitado las las metralletas hombre soy la vergüenza ¿no me has querido dar hierro? pues te jodes hijo de puta ¿me paro un momento a soltarme cosicas? cachos de mierda que te calles cara de red ¿por dónde se va? aquí un rifle supongo por aquí es nada por todo aquí es que te de la gracia por la derecha ¿dónde hay un rifle? ya lo tengo yo la mujer no me inspira confianza vamos pa' afuera que quiero aire he atravesado el suelo y me caí abajo bueno buenísimo buenísimo si lo juro chicos ayuda la culpa es tuya por ir muy adelante la culpa opuesta por ser unos lentos la culpa es que he dicho que la culpa es tuya pero que hay zombies no señores zombies con medralletas está guapo ¿no? el remake de zombies nazis hostia me han tirado a mí también corre Josema la escopeta viene muy bien para zombies pero para humanos para nada Sama revíveme espérate que se encuentra cabrones lo hice mientras está recuperándose en el suelo no olvides contactar con Troy cuando llegues al sector pero allí solo ella podrá ayudarte eso es lo que había pasado crucemos los dedos vale por aquí ah no por arriba por arriba no habéis dejado ninguna escopeta ¿no? escopeta no había o sea ni reflejo ni nada yo no pillo ni uno joder porque está todo abajo yo pillo uno nomás es que tampoco hace falta que un millar tanto no te caes supongo el dinero no vale para no se me da empaca si si el nivel de superviviente y mira no tendría el alcanzo ay dios santo bendito eso ha sido un zaska en toda la boca ¿quieres venir o qué? que estoy de camino ¿quién lo salta? no se salta solo uy ¿tú crees? buenos días pum hostia esto es una ciudad esto es marruecos ¿sabes dónde está? ¿sabes dónde está? sí pues venga va señal yo que me acuerdo bueno en realidad no me acuerdo ah entonces ¿dónde vamos? está una chimenea ya ya pues ve a buscarlo que buscamos una chimenea ¿para qué? esto lo tengo 286 286 ¡toma! ¿qué se han dado? una espadica hay mandado una hoz hoz de flamenco flamenquetón to-tom-tot-tom ¡qué susto guapao macho! y por eso no debería yo llevar armas en las manos porque como me pego un susto con un arma en la mano dale 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 espera espera ¡y gol! ¿la pistola de golgazo se llama? sí, sí pues esto mola un montón ¿no? es una ciudad muy grande bueno el 2 habrá que pasárnoslo juntos ¿no? ¡uh! échale años échale años yo este me lo compré por 16 euros no pienso pasar a pagar más de 20 por el segundo paquete de suministros ¿eh? joder Brian, detrás no estoy ni cerca tú ¡ah! he llegado antes que vosotros ¿qué hay aquí? ¿qué hay donde? tengo que vender voy con el inventario azul sí, sí yo igual vaya por Dios pues vámonos ¿va? sí, sí vámonos espera un momento ¡corre que vienen! ¡uy vos! ¿esto qué? un montón de cosas ¿qué habéis encontrado? cúbreme que tengo una cerradura vaya por Dios si no viene nadie es comida es un montón de barridas energéticas y cosas o sea, más creo que alguien quiere estar intentando un transporte del otro lado vale, va vamos ya que no me toques chicos me he perdido pues se llama aquí en puñada de cosas ¿eh? ¿dónde? 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 ¿puñada de cosas son toda la gente esta? no, que por aquí sigue la casa por aquí sigue la casa cabrón pero si esto está lleno de bichos ¡corre! sí, pero que seguro que hay cosas ¿tienes una voz? sí ¿esas las hojas que te las encontré en otro lado? no, me las compré creo yo a ver si puedo vender cosas porque vamos tengo que comprar esta munición si lo queráis sí, sí, estamos ah, bueno, espérate ¡Krein! ¡amigo! ¿y qué cara? joder ¿a Jade Adhemar? aún no sé quién es Jade ah, no, sí la que perdió el hermano porque tiene unos portateles tan grandes porque juega de 2013 ¿y qué? portateles grandes que vaya a llamarte ¡Krein! ¡asíjate de ti! cuando oigo tu voz lo único que veo es a mi hermano por favor escúchame verás el SAI me contrató ¿sabes? se suponía que debía averiguar a dónde envió Raiz ese informe secreto pero eso ya da igual porque el ministerio contactó conmigo iban a bombardear la ciudad pero les convencí para que esperaran querían esos datos que llevas encima tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos ¡mujer! ¡ven aquí! ¡sí! el otro ¡uy! ¿quién es ese? ¿podemos hacer una misión de correr? ¿queréis hacer una misión de correr? venga va no ¿sabes que no? ¿porque tengo que vender? ahora vendemos ¿yuju? bueno cancelar ¡joe! 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 que sí que nos ha ¡ah pues yo voy a ¡yuhuuu! ¡yuhuuu! ¡punto Brian! ¡histo yo! me ha engañado ¿qué? pues me ha hecho creer que se podía bajar por ahí ¡punto Brian! ¿hasta dónde tenemos que ir? ¿porque eres suicida? ¿que venía a salvarte? ¿porque eres un lento? buenas ¡oh no! 14.000 una escopeta de dos cañones moradita eh para que de el sai ¿eh? ahora iremos 2.86 la cadencia ¿qué era? perdonad con más cadencia no con más cadencia más rápido dispara más balas por segundo menos cadencia menos balas por segundo tío ¿pero dónde está la tienda? pues si es un señor aquí abajo ¿cómo has llegado? con cuidado Brian hemos llegado con cuidado entrando no sé ¿pero por dónde habéis entrado por la ventana? sí ¡ah! ¡que por aquí se puede bajar! tío no sé ¿cómo habéis llegado de ahí? ¿real? ¿qué? que no sé por dónde habéis ido vamos a hacer su misión ese es el gilipollas que se llevó sí al chaval que son los 15 esos de experiencia o sea aparecen ozo toma espada corta sí soy crey ¿qué haces aquí? a ver para los niños mira qué cara que lleva es el diablo si de verdad si de verdad usted es él y puede demostrarlo se las daré vale ¿y cómo puedo demostrarte que soy yo? ¿sabes? dame lo rápido que es mi padre decía que no había nadie más rápido que Craig así que dese mucha prisa señor vale es un normal bueno esta es la misión del chaval ¿puedo hacer una tormenta de arena o no? oh sí aquí arriba hay una misión joder me estoy humillando yo aquí en un momento me voy a la misión voy voy enseguida me estaba mejorando un sable ¿dónde está la misión? mantenece esto mantén B venga que estoy ¿qué falta? yo voy a por agua ¿vale? muy bien voy a tapar la cámara porque si no sí 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 voy a tapar la cámara que no me va a la mierda nos echan me va a la mierda me va a la mierda ¡Qué ciudad más bonita! Eh, no has cambiado la misión, ¿no? No. Ah, ya, ya lo sé. Ahora la... Espera, la cambio ahora. Es que no te he señalado la dif... Aquí, ayuda. ¿Cómo se sale de aquí? Por aquí. Ah, no he visto la escalera. Ya estoy. Voy a por agua, eh. Hay, en teoría, como un montón de tirolinas por aquí, así que cualquiera nos puede valer. Esta misma. Esta, ¿no? Esa. No sé qué es esto. Papeles míos son más probables. Eh... Uh, ¿esto qué es? Síguenos, Josema. ¿Dónde estáis? Eh, la tirolina. Ah, la de arriba. ¡Ay! Hijo de... Cago en tu estampa. ¿Qué pasa? Que había un zombies campeando el armario. Campeando el armario. No escondido, no. Campeándolo. Que ha abierto este armario y he estado bien dentro. Ya, ya. Eh, ya. Eso... Vamos a por eso. Eso es un puesto de raíz. Hay como de muchos enemigos. Vamos, 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 vamos. ¡Toma! A la primera. ¿Dónde estáis? ¿Ah, vais por el suelo? ¿Por qué vais por el suelo? Sois unas mierdas. Estamos más lejos que tú. Bueno, ¿vamos a lo de raíz o no? Claro, si yo estaba en la parte de arriba. ¿Abre la furgoneta? ¿Cómo has subido? Así. ¿Cómo has subido? ¿O el gancho? Sí, o el gancho. ¡Me cago en la hostia, chaval! ¿Pero esto qué es? ¡Jorre, jorre, Brian! ¡Oigo! ¡No, me han tirado! Voy. Gracias. Vida. Aún no se ha acabado. ¿Puedes? ¿Dónde están estos cabrones? Hay una... Bueno, está ahí una de abajo. ¿Están pasando cazas? ¿Están pasando cazas? Chicos, aquí, aquí, aquí. Arriba, arriba, ahí creo. No, pero ven aquí. Es liberar esta zona. Es como son oficinas con un montón de enemigos. Si me dais un momento, me puedo poner en la dinamita allá abajo y la usamos. Vale. Espera, dámselo un segundo. Casi me la gasto ya de una vez. Yo la he vendido. Ya, por eso. En vez de venderla, la gasto. O sea, que no bajemos, ¿no? O que bajemos. Yo me tengo dinamita puesta, ¿eh? ¿Dónde estáis, cabrones? ¡Para vosotros! ¡Hijo de puta! Si muero, ¿qué pasa? Nada, que me aparecieras en algún lado. ¿Dónde vas a morir? No lo sé. ¿Estás caído? La escopeta es lo mejor que hay, ¿eh? Que sí, que sí. Pega unos zambombados. Mira, Brian, una caja. Abre, abre. ¿Cómo subís por la parte de arriba? Solo queda uno. ¡Ah! Ya encontré las jaleras. Toma, no sirve para nada. ¡Jeje! Es que tiene que haber como una... Algo que hay que matarlos a todos, entiendo. Entiendes bien, lo más probable. Siguen viniendo, ¿eh? Hola, buenas tardes, caballero. Caballero, caballero. Gracias. Pues las jopetas los matan enseguida. A ver, me acaba de decir Ángel, la escopeta contra el sumado es una mierda. Ahora decís, hostia, esta puta madre. ¿Qué quedamos? Es una mierda. Es suministros. Hostia, aquí hay que... ¿Hay que subir o algo o qué? No, ya... ¿Qué? Por aquí hay paquetes de suministros, ¿eh? Buscad. ¿Estás seguro? Vale, a la cama de coger uno. ¿Y dónde está? En el segundo piso, por la izquierda. Pues como no lo voy perdido ni nada, me cago ni nada. No, no lo veo. Pues no sé. Aquí, aquí está Brian. ¿Dónde está Brian? ¿El qué? Lo que me has dicho. Condúcenos hasta el fin del mundo. ¿Te imaginas que nos estás haciendo como...? Joder. Me imagino, me imagino. Como, estás haciendo como tú. Aquí el paquete, ¿lo veis? No. Ahí en la mesa. ¿Ahí en la mesa? ¿Lo veis ahí en la mesa el paquete? Sí, que nos hemos cogido ya. Sí, yo no. ¿Dónde? Ángel, aquí. Aquí, aquí. Pero esto no es un paquete. Pues eso dice que es un paquete. Es una bolsa de mierda. Con cosméticos. No. Un paquete de suministros. Brian, ¿dónde? Ahí, era esa bolsa, el paquete de suministros. Eso no es un paquete de suministros. Pero que había cosméticos, na' más. Pues había puesto paquetes de suministros. Pues ya está. Sí, cuatro paquete de ayudes y suministros llevo. Joder. Bueno, pues ya está. ¿Solo los encuentras tú? A lo mejor solo hay uno. No. Es para todos. Cuchillo. ¡Toma, cuchillico! ¿Dónde están? No, es una pura mierda. Menos mal que le queda inventado. ¡Ay, vámonos de aquí! Podemos ir a vender, de hecho. Pero, Josema, si acabamos de salir de vender. Ya, y voy lleno. Aquí abajo hay otro, ¿eh? ¿Para qué te ayuda? Mira, verás, cómo vamos y no hay nada. Aquí. ¿Aquí? Josema, ¿dónde salgo? ¿Dónde está Brian? Ahí en el sofá. ¡Que nos está tomando el pelo! ¿Qué no? Anda, vámonos, Brian. Sí, sí, sí. ¿Para qué te... ¿Para qué te veo aquí? Espera, espera, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Qué tenemos uno, Brian? Vámonos. ¿Dónde está? Hijo puta, me has dejado tirado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, aquí. La puerta. Qué poca vergüenza tiene. Oye, ¿vamos ya o no? Pues igual es el de solo un drop. Y los he pillado de todos. Ahora no, ahora tenemos que repetir en mi partida. porque a mí no me han salido y yo no consigo el gancho. El gancho ya lo tengo, que es un nivel 20 en superviento. Pues se mueva si buple. Eh, ¿quién hay aquí? ¿Aquí, en el furgón? ¿Quién me cubre? Que no, que quede bien que... ¡Azul, eh! ¡Oh, chicos! Venid, 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 venid. Que hay que salvar a esta gente. ¡Ay, la puta! Esta misión es como complicadísima, pero da un montón de recompensa. ¡Uh! ¡Me cago en la puta! Me voy a sacar la escopeta. Uno menos. Ya están todos muertos. Pobrecito. ¡Dale! Y ahora cada uno de estos dará dinero, en teoría. ¿208? Ya se lo voy a usar luego. ¿Cada uno de estos da? Bueno, solo me da uno, en realidad. O sea, a mí no me va a dar nadie, nada. Alta, vámonos. Hola, Ángel. ¿Cómo andamos? Como el de Asia de ruedas. Imposible, la verdad es que... ¿Ya por dónde? ¡Para arriba! Hay otro punto ahí, azul, eh. Ya, ya. A ver lo que es. Otro igual. Bueno, pues venga. Es que los... Hasta luego... Oh, la me han tirado, eh. ¡Oh! Ay, que te ayuda. Ayuda, ayuda. José, bueno, ¿vas a venir? Sí, sí, estoy de camino. Ayúdanme. Es que estás en mal sitio, Brian. José me ha estado vendiendo, tío. No puede ser. Ángel, ven a salvarme. ¡Que no puedo! ¡Ah, me muero! ¡Woo! Hasta luego, chicos. ¡Ay! ¡Me muero! ¡Qué puto vender, tío! No voy contigo. Eh, sacó a salvarlo a José Manuel. ¿Qué? Uno menos. Bueno, pero han muerto súper bien, o sea que esto realmente ya da igual. Ahora ya simplemente es por el gusto de matar. Estoy escuchando tiros por todos lados. Ahora. Joder, macho. Me quedo sin pierna cada dos por tres. ¿Te has quedado a gusto? Eh, paquetes de suministros, eh. ¡Cuidado! ¡Corre, perro! ¡Ah! Paquetes de suministros, eh. ¡Corre! ¿Dónde? Pero ese no es azul. Si no es azul, es estático. ¿Eso qué significa? ¡Madre mía! ¿Qué le pasa a este? O sea, esto no está aquí para siempre. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué bien! ¡Joder! Oye, ¿no soy yo? ¿Soy yo pegan unas hostias de como pan en los cabrones? ¿Pero cómo he muerto? ¡Fácil! ¡Instantáneamente! Adelina, ¿quién ha sido? ¿Me has matado tú? No. ¿El gordo, man? Pero es que yo no le he matado. Si lo hubieran matado, me estaría... Sí, lo hubieran matado, me estaría descojonando. ¿Para qué le voy a matar si está abriendo una caja de suministros? ¿No tiene sentido? ¿Lo habéis cogido? No, yo no. Sí, está ahí pegándome. Voy, voy. ¡Que llego! Joder, es que ha aparecido lejísimos. Había dos zonas seguras y apareció en la más lejana. ¿Ya está? ¿Qué vas? ¿Y dónde está el tío este? ¿Cuál? ¿Por si acaso? Vale, aquí están las cosas. ¡Salud, chicos! ¿Qué vas? ¿Qué? No, ha dicho salud. No, adiós. Vamos a liberar la zona esta, aquí estamos. ¡Eh! Que me lanza cosas. ¡Hijo de puta! Aquí no llegas. A un poco las balas, al parecer. Abierto. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Dios santo bendito! ¿Cómo has entrado, Ángel? Ah, por arriba. Es que... Se ha abierto el armario y ha salido un zombie campero, pero el zombie campero era de los explosivos. ¿A que sí? Y porque le da un tiro. Y porque el tiro que le daba ha sido en la... Revienta. Si es en la cabeza, no explota, ¿eh? Vale, va. La misión. Se está quedando ahora, ¿o? Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. ¿Es aquí abajo? Ah, que se entra por aquí. Supongo. Buenas tardes, venimos a hablarles de la palabra del mismo Colco. Que no menciones a Colco. Te calles. Bárbaro. Me han dado... Aquí hay cosas, ¿eh? ¿Qué te han dado, Ryan? Dos joyas. Joyas. A mí me han dado joyas y bárbaro. Creo que dan más... Bárbaros, bárbaros. Dan más a quien abre la caja. Son unos salvajes, bárbaros, bárbaros. Ah, que es aquí. Buenas tardes. Si no me importa. Se convierte en un shooter este momento. ¡Ah! Que mal le has dado, no lo has matado. ¿Tú qué eres, primo? Esto no es el... Le he dado cuatro veces mal, ¿eh? Por eso ha muerto. Me parece que he matado al... No, no lo has matado. ¿Ah, sí? Es verdad. Que sí, que sí. ¿A quién has matado? A algún. Que se había dado el vuelta zombie. Era un zombie. Está aquí el chaval. Ángel, ¿por qué estás metido en el armario? ¿Está aquí el chaval? ¿Qué te está viendo dentro del armario venir desde fuera? ¿No? Sí, sí. En partida, sí. Chicos. Yo estoy aquí. Sí, José, ma. Madre mía, qué cara de volumen. Qué miedo. Yo le he pegado otro tiro, ¿eh? ¡Hala! Qué homófobo. ¿Por qué? Ha dicho que si salía del armario le haría daño. Joder. ¿Qué va a saltar? Su padre quiere hacerse un quebas con su hijo. No, no se puede abrir aún, Brian. ¿Le podemos pegar un tiro ya al niño? No. Vamos a dar el punto naranja. Brian, ¿tú puedes abrir este cofre? No, ni este. ¿Por qué? También podemos ir al punto este. No, al punto azul que he puesto yo. Vamos ahí. Sí, pero que aquí hay unos suministros, digo. No quiero ir a donde erráis. Ah, vale, os suministro de esto. Vale, va. No sé dónde están, ¿eh? Aquí. Hay un montón de enemigos de estos. ¡Ay! El arco... ¡Ay! Toma, todos a la vez. ¿Y what? ¿Qué ha pasado? Ya, ya, ya. Pues ha reventado todo. Pensaba que había sido Josema, pero no, no, no. Alguien ha explotado todo. Joder, cabrones. Es que no siempre soy yo el que mata a todo el mundo. A ver... El arco y las flechas son bastante mierda a estas alturas del juego, ¿eh? Me las voy a quitar ya. ¿Esto qué es? Aprende a usar los diseños de armas de forma diversificada conseguirán más impactos críticos. Aprende a cagar a los infectados mientras usas el como un foco para la autónoma. ¿Lo has intentado o qué? Sí. Sí, sí, por mí sí. ¿Qué has hecho Josema? Yo nada. Claro, pero ¿dónde está? Es que ahora no estamos ni cerca. Bueno, da igual, ya apareceremos. Vamos al punto que decías. Ah, no, están aquí, están aquí, están aquí. Venga, va, con cuidado. Bueno, ya están todos, ¿no? No, quedan aún. No disparéis más, que si no van a venir más. Cuidado. Joder, la voz del Brian, ¿cómo va, no? Oye, que no están. ¿Cómo no? Si es esa caja que está ahí, que pone rice. No la veo. Ah, dale. Pues es pequeña, ¿sabes? Solo la de... No está en el punto exacto. ¿Dónde está la caja? Oh. Aquí. Pero antes, ¿qué había pasado? Que le había dado... Aparte, Brian, voy a disparar un barrio. Que había un montón de explosivos en el suelo. Y entonces, uno los ha... Los monstruos los han explotado y hemos muerto todos. ¿Qué hay aquí arriba? Una bandera roja. ¿Venimos aquí? Eh, hay que hacer la misión esta de la radio. Es otro puesto de vigilancia de no de enemigos. No, aquí, ¿no? Sí, este, donde rice. El naranja. Brian, ¿te has dejado un cofre? A ver, que no hace falta saquearlo absolutamente todo. El cofre es bonito. Seguro que tiene algo bueno. ¿Cómo? Va a contener mierda que luego vas a vender. Y luego vas a decir Tengo el inventario lleno, tengo que ir a vender. Exacto. ¿Podéis entrar? ¿Veis la entrada? No. Ah, yo sí. Aquí. ¿Dónde es aquí? Eh, o no. Ah, fuck, es arriba. ¿Quiere salvar aquí, Josava? Chicos, es pequeña, no tarda. ¿La has visto? Sí. ¿Dónde está? En mi punto. No sé dónde está, pero sí, de esta zombie que te sigue. ¡Guau! ¡Menuda entrada, Josema! No es aquí. Subnormal. Bueno. Pero yo he encontrado la entrada y vosotros no. No has encontrado ninguna entrada. Yo creo que no es por abajo. Que es por aquí no se... O sea, que es aquí, pero aquí no se puede. ¿Veis dónde estoy yo? Sí. Pues es aquí, pero aquí no se puede bajar. O sea, aquí no se puede entrar. Está cerrado. Es que me encuentro aquí otra entrada, pero no sé si es aquí. ¡No! Ah, pues sí, es aquí. Que no, Brian, que no es ahí. Ah, no. Espera. Es que no sé dónde estás tú. ¿Es ahí o no? No lo sé. Tengo falta una cerradura. No, no es aquí. Es tu armario, Ángel. ¿Qué? ¿Por qué? Está muy frío, ¿sabes? Ah, aquí no hay nada. ¿No está entonces una entrada por aquí? No sé, por aquí. Ok, cada uno la busque. Y alguno la encontrará. Yo la verdad es que hubo más perdido. A ver si va a ser por ahí, Brian. Es por aquí. ¿Puede ser? Pues tienes pinta, ¿eh? El primero que llegue, que mande TP a los demás. Hostia, en pinta que es por donde dice Josema, ¿eh? ¡Joder! Sí, es por donde dice Josema, creo. Creo que sí, porque... La cabeza abajo del todo, ¿eh? Vale, vale, pues cuando lleguéis a la puerta, me hago TP. Mata más zombies que nadie. Oye, yo no he visto. Entrar en la emisora de radio. Sí, es aquí. Y ahora, digo, Ángel. 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 Joder, macho. ¿En la isla las armas se rompían? Las de fuego, digo. No. En aquí tampoco. Las de fuego son... Infinitas. Pues eso son las mejores, al final. Pasa que yo en el juego tuve armas de físicas hasta todo el juego. ¿Juego? 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 Esta run creo que haré solo de fuego. Más rápido parece, ¿no? Eh, una caza. ¿Comiendo qué? ¿Comiendo qué? Uno de estos. Y se llevo tres meses comiendo... Y no ha dicho qué. Se ha muerto. Vaya. Lástima son dos balas. Eh, aquí hay un paquete de suministro, suele. ¡Joder! ¿Qué hacéis? Pues que me han hinchado. Es que tú estás con los paquetes de suministro que no... Que no cagas. Aquí no hay un solo paquete de suministro, Brian. Mira, la próxima vez que veas uno nos avisas y no lo cojas. Tiene pinta que eres por aquí, eh. ¿Sí? Venga, José, me atreces con la caja. Joder, macho. ¿Alguien? ¿Por allá en el lado? Pues no, Ángel, perdón, la verdad. El perdió en esta perdió. Pues sí. Aguanta, ¿cuánto aguantas? Vale, vale, vale. Ya, pero... Me voy a poner a curar. Es muy satisfactoria la escopeta, eh. Sí, sí. Es insta-click. Y luego dirán que los juegos hacen violenta a la gente. Es que me cago en la hostia. ¿Quién está en casa? ¿Quién está en casa? Ahí estaban. Con petarditos. Joder, la que le ha caído al cabrón ese que ha salido por la puerta. Yo creo que no puedo llevar más rifles. Adiós, el TP. Ah, pues yo sí lo puedo. ¿Eh? Vaya. O un segundo que te quedas parajito y la que te llevas. Sí, sí. Pues me ha venido de puta madre que hayas muerto, eh. What? ¿Qué ha pasado? Jolín. Es que no veo a nadie, eh. Save me. Venga, seguimos. Bueno, pues. Ya no puedo llevar más rifles. No, sí. Desde luego, te llevas a rifles. Hombre, valen pasta, ¿no? O sea, que dan bastante. 5.000 o así. Qué vagabal. Me he dado 1.000. Ah, me he dado 1.000 cada uno. Uuuh, me voy a curar. Todos muertos. Bueno, ¿y ahora por aquí? Ya. No, ahora nos vamos. Venga, Brian. Mira, un paquete de suministros aquí donde estoy no lo voy a coger. Vale, no lo coja, no lo coja, no lo coja. No lo coja, no lo coja. Es verdad. Había un paquete de suministros. ¿A dónde está? Ya lo he cogido. ¿Ves como solo era de uno? Momento. A ver si hay otro paquete por aquí. ¿Ah? Esto me recuerda a cierta misión del... ¿De cuál? El audio de aquel de... Pero, Ángel, dámelo, que me lo ha juniado. Me va a dar un pollazo en la boca. Joder. No. Si me toco cosas en... En el alijo... ¿Luego las puedo vender? Sí. Sí. ¿Aparecen en la tienda? Eh, no. Aparecen en tu alijo. Pues entonces no. Bueno, ya. Pero que luego la puedes vender, las coges del alijo y ya está. Ajá. Le dejo a todos los rifles. Algo entre los. No, vamos a... ¿A qué? Eh... ¿Dónde está el mapa? No, pero eso no es una misión. ¿Cuál es la misión principal? Ah, vale. Ah, vale. Quita, quita, que te calles, hombre. Si fallas, es malísimo. Ay, tengo dos ganchos. ¿Queréis un gancho alguno? Claro, si yo te he dado uno. ¿Quieres un gancho? No, que yo te he dado uno, tío. Ya, ya sé que más da uno, pero digo que sí quieres un gancho. No, piensa un poco, Josema. Pues ya no lo quiero yo ser gancho, Ana. Vamos a la casa y lo dejamos ya. Venid aquí, que hay un paquete de suministro. ¿Dónde estoy yo? Es que no sé dónde estás, Ángel. Ah, da igual. Es el que te sale el minimapa, dices? Uno que había blanco. Ah, vale, lo veo. Es que yo he visto otro para la izquierda. No, pero ya da igual, ya da igual, ya da igual. ¿Por? Te he olvidado. Ahí hay otro. Vamos a la casa y ya lo guardamos. Vale, que hay otro, eh, pero bueno. Da igual, vamos a la casa y ya guardamos. Me parece bien. No me lo creo, vaya troleada me ha pegado el zombie. Me iba a cogeris a vuestros medios. ¿Cómo montáis la casa? Este es el principio del juego. ¿Sí? Sí, aquí, donde estamos. Bueno, mirad, vamos a lo de la tienda y ya lo dejamos ahí. Vale. Es que estoy al lado, el punto. A lo azul, a lo azul. Que no, que el punto es una misión. Vamos al punto azul. ¿Hay un superviviente o algo así? Sí, donde estoy yo. Vamos a hacerlo, ¿no? Ya no hay soldados de Raid. Pero no había... Ah, ¿no había un paquete? ¿Simplemente eran soldados? Sí, hay un paquete ahí. No, no se apaga. Es más lejos, es otra cosa. No, está aquí, ¿eh? Pero eso, que son más lejos, que es otra cosa. Que no, que está aquí el paquete, Ángel. Lo estoy viendo desde aquí. Ya, pero está en todo el medio. Mira cuánto zombi. Bueno, eso con el camuflaje. Camuflaje, camuflaje. Yo lo tengo. Que alguien vaya a abrir el paquete y los demás le cubren y ya está. Si las balas son gratis. ¿Ahora las balas las llaman camuflaje? Abierto. Vale, pues voy a por él ahora. Vaya, por Dios. Hay una policía. ¿Quién me cubre? Cubridme, cabrones. Sí, hombre. ¿A quién me dio? Vaya, por Dios. Venga, va, ábrelo. Yo te cubro. Cúbreme bien, ¿eh? Toma, a la primera. Paliente mierda. ¿Qué era? Ah, vale, absolutamente nada porque yo voy a inventar bien. Vámonos de aquí. Iré al punto azul, al que he marcado yo. Madre mía, es que ves al Brian saltar con el gancho y es que es un puto ninja. Claro. Es un disfraz. Yo tendría que llevar un traje de británico y decir que voy haciendo balcón y en Mallorca. Hostia, José, me ha estado pincha, ¿no? Creo que sí. Pero menudo juego fácil. Y el señor este que no paga videojuegos diciendo que se campeaba en la noche. La verdad es que cuando tú tienes armas, tirolina y todo eso. Oye, ¿qué pasa si le doy a un zombicón? ¿Con qué? Porque el zombi ese lleva... La, 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 la zona. ¿Para qué? La base, este es el análogo a la torre. La zona de operaciones. Sí. ¿El análogo a la torre? Qué palabras más vocablas sueltas, ¿no? Jolín. Pero es un inculto. O sea, me matamos a unos zombies que estoy a punto de servir de nivel. No va. Jolín. Yo quiero cortar ya. No, no, no. Vamos a cortar, vamos a cortar. Ya, dos horas y... 21 minutos. ¿Dónde está el vendedor? Que no me acuerdo. Por ahí. A la parte de abajo. No, no, no. Espera, espera. Cancela eso, cancela eso. Esto era para que el tío este no te de dinero. Espada corta sacrificial. Me voy a comprar más flechas explosivas. Flechas normales. ¿Para qué? No, es que el arco ya se ha quedado muy atrás, ¿eh? El arco al final empieza a ser una mierda. Me lo imagino. Entonces ya no voy a... A llevarlo más. ¿Sabéis si aquí en la torre tenemos la bolsa esa de...? ¿Qué? ¿Está aquí, coño? No. Es que pone diseño, pero ¿diseño de qué? Aquí. Que no, que es desafío, no diseño. ¡Que no! No lo habíamos... No lo hemos hecho antes cuando quería. Yo ya lo he visto. Oh, fuck. 10.000. ¿Puedo tener 10.000? Creo que no. Sí, sí que puedo. Está todo guapa la batalla. La verdad es que sí. ¿Para qué mentir? Sí, sí. 2.28. 2.63. ¿Me voy a comprar una piqueta? No. ¿Para qué me voy a comprar lo que? Vale, va, pues. Como digo siempre. Vamos a despedirnos arriba del to. Despídete y quítate de rollos. Oja, se me mato. ¿Qué haces? ¿Te ha despedido? No, uno. Espérate. Eh... Sí, me voy a despedir ya. Así que, como digo siempre... No se me va a cuidar de las letras. ¿Qué? ¡Chao! No se me va... Lo a... Lo a...